No veo. ¿Dónde? Soy Paco y reviento aquí siempre. Gana fácil con este spot. Colócate aquí en medio. Mírate con esta línea el edificio. Cubre la entrada y en el 3. No veo. En este spot mira qué fácil los influa bala. Protege muy bien solo con este spot. Pégate a la mesa de esta manera. Apunta así a la pared. Sé invisible y no pierdas el 4. ¿Dónde? Con este spot los hago agua muy rápido, jeje. Deja tuerto a este campero así de simple. Párate en esta esquina. Apunta arriba y justo ahí lanzas. Hey, deja tu like y suscríbete para que no te dejen ciego. Por aquí tengo ángulo para reventar a todos. Deja frío a ese pesado con este truco. Párate aquí en el medio. Guíate por ese poste. Lanzas y mira el 5. Ayuda mucho. No puede ser. Desde aquí te di de comer sabroso perros. Dale miedo a ese campero con este spot. Pégate aquí. Apunta arriba y ahí. Lanzas. Y líbrate de esos pesados. ¿Cómo? Hey, pero si de verdad quieres ser pro, toca aquí y conoce todos los nombres de spots. Sirven mucho.